¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, esto es Visión Deportiva, seguramente se preguntará por qué tengo esta manta puesta, no me van a cortar el cabello, no estamos festejando Halloween, el Día de Muertos, no estamos haciendo un ritual de ninguna manera, simplemente el día de hoy, como hombres que somos, vamos a pagar una apuesta que tenemos pendiente con el señor Gallegos, que le agradezco mucho que esté en este programa, y pues ahí el compañero José, que seguramente va a disfrutar sobremanera, ver el espectáculo que vamos a dar en algunos momentos, bienvenidos compañeros. Gracias, gracias, porque usted lo pidió, Chabelo regresa, no, no se crean, más adelante les tenemos la sorpresa del porqué eso de Chabelo, un gusto saludarlos, los americanistas pues de manteles largos, pues por supuesto, después de haber pasado prácticamente directos a Liguilla, entonces pues contentos de estar aquí, y qué gusto que mi compañero tarde, pero seguro. No cante victoria, falta una jornada. Sin problema. Ese segundo lugar está en vela, porque acá los del compañero andan filosones. Sí, sí, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, pero hoy le vamos a ir a las chivas para que le hagan la travesura al Monterrey. Dos triunfos al hilo de la América importantes, no importantes. Sí, sí, claro, claro, sin duda alguna. Compañero, ¿y usted qué? Mucho sol, este... El sol, ya ve que viene uno apenas llegando de la playa, de las vacaciones, y pues también el sentir ya tan cerca la copa, cómo está brillando, pues me lastima un poco mis ojos, así de que por eso ahora vengo con mis lentes, y aparte que pues tampoco quiero ver muy de cerca el espectáculo, porque fue horrible, fue horrible. Compañeros, porque ya me dio calor con esta manta, pues nada más recordando la apuesta, compañero, Atlas contra América, América contra Atlas, el perdedor, se ponía el uniforme completo del equipo rival, y en caso de que hubiera un empate, como yo le debía a usted, compañero, una apuesta de hace como dos años, de otro América Atlas, donde pues la paga era ponerme una peluca, no habíamos encontrado la peluca adecuada, porque también me hice guaje, pues usted encontró la manera de cobrarse a lo chino, me sonsacó en el Atlas América, y pues estamos preparados para pagar. Ok. Pero ¿de qué viene vestido? Sí, sí, elegante. De noque moco, o de mamá coco, no sé. Es una sorpresa, el adelanto es pues, vean mis... Viene vestido de pollito. Mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, o como dirá mi compadre Juanito, los hilitos que cuelgan debajo del calzoncillo, porque venimos también con un short vestidos, con la playera completa, y si ustedes me lo permiten, compañeros... El bronceado de Cancún, vamos a verlo. Con permiso, pues ahí estamos, pagando la apuesta, señores. Pero a ver, por favor, compañero, luzca su... Para que vea, para que vea, compañero, que sí, que sí pagamos, completito el uniforme. Parado de manos, pero aquí haciendo acto de presencia. Y la playera cortesía del sobrino consentido. Sí, 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 me dejaba con sobrino, sí, 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 Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por el préstamo, sé que estás disfrutando también, porque también con él tengo una apuesta pendiente. La ventaja es que se puede reír, como trae el cubrebocas, no se nota, o sea, no le duele tanto. Ya ve que lo que friega es la risa. Como la que tiene mi compadre ya detrás de cámaras, este... También con su cubrebocas, sí. Porque se le vean las orejitas rojas, sabemos que se está riendo. Pues compañeros, después de esta penosa situación, ¿qué les parece si entramos...? Penosa para mí. Ah, ok, ok. Pero si les parece, entramos en materia... Pero, permíteme decir, simplemente decir que como atlista, sí, porque en su momento hubo, vamos a decirlo de las chivas, que no pagaron la apuesta. Es correcto. Como atlista. Unos chilla hermanos. Sí, exactamente. Digo, no se les presionó porque tampoco era la idea. Era, ellos acudieron a nosotros de manera voluntaria. Era raparnos, ganó la América, perdieron las chivas, no vinieron, no pasa nada. Pero, como bien dice el compañero, más vale tarde que nunca. Se sumaron las dos apuestas. Han de disculpar. Un aplauso también. No es que sea abusivo, no es que sea abusivo, que él siendo del Atlas, señor de la América, sabemos que siempre les vamos a ganar. No es eso, simplemente como compañeros, apostamos y el día de hoy le tocó perder. Yo me siento contento, compañero, porque por fin una apuesta tan añeja, pudimos emparejarla. Esperemos que también, por ahí otro compañero que debe una apuestita, con el asunto de Tigres, Monterrey, Monterrey-Tigres, vamos a ver si llega el momento en que se pongan a mano. Poco a poco. Por lo pronto, no tenemos equipo, pero tenemos vergüenza y estamos aquí pagando la apuesta. Muy bien, muy bien. Felicidades, compañero. Se me viene a la mente tantos seguidores de Atlas, tanta afición que tiene Atlas, tantas personas que están comprometidas con el equipo. Me da gusto que mi compañero Chava Deportes, como lo conocemos, saque la casta, saque la cara, con la vergüenza de estar en un equipo malo, paga la apuesta en tiempo y forma. Mire, compañero, el equipo y la institución le queda chico a la afición. No tenemos directiva, no tenemos director técnico, no tenemos equipo que esté a la altura, pero hubo alguien que ya dio un paso al costado y ya Pedro Portilla está fuera de la institución. Bueno, ojalá y empiece a, pues por qué no decirlo, a sacar lo que estorba, el lastre que trae el equipo. Un lastre histórico. Pues para acabarla de amolar, desgraciadamente. Hablamos mal de Atlas, digo, desgraciadamente por lo que está pasando en estos últimos torneos. Sabemos que tuvo su tiempo en el cual llegó a ser un histórico, por qué no decirlo en su momento, pero un referente en ciertos torneos, pero ahorita, desgraciadamente, digo, prueba de ello, lo vamos a platicar, el partido del sábado, si no lo recuerdo, tuvieron, no sé cuántas oportunidades, no la quisieron meter, digo, no sé si no pudieron, no la quisieron meter, pero otra cosa hubiera sido si los jugadores se aplican, insisto, por la afición que tienen. Sí, hay muchos faltantes, hay muchos que le quedan a deber y no de ahorita, de muchos años, pero pues también de mi parte una felicitación para los que siguen apoyando a los rojinegros del Atlas, digo, en las buenas, en las malas, en las peores, que afición, oye, meter cerca de 30 en un estadio cada dos semanas, digo, cuando se podía, a pesar de las circunstancias, es digno de admirarse. Claro, claro, claro. Y aficiones como esas, solo las encuentras en el norte del país. Sí, o en el centro del país. Sí, pues quizá a una escala más reducida por la cantidad de habitantes. En proporción. En proporción, exactamente a eso me refiero, pero tiene razón, cada quien a su manera. Vámoslo dejando de esa manera. Claro, claro. Y aunque ya nos comió el tiempo en este bloque, solamente comentar rapidito, pues qué jornada la que acabamos de vivir, digo, lo que nos ha dejado el fútbol mexicano, que si les parece lo comentamos regresando, porque sucedieron tantas cosas el pasado fin de semana que se revolucionó todo lo que es la jornada, se revolucionó la liga, hubo acomodo de posiciones, viene la última jornada, va a ser todo un huateque, pero regresando del corte, le ponemos eso. Vamos a la pausa comercial, nos faltan poquito más de 20 minutos de sufrimiento con este pago de apuestas, pero regresamos a Visión Deportiva. En Hyundai Camiones y Buces, tenemos el mejor aliado para tu negocio. Contamos con nuevo producto, más fuerte, diseño estético y mayor calidad para el conductor y los acompañantes. Mejora tu negocio con Camiones y Buces Hyundai Tepatitlán. Periférico Sur, Salvador Zúmiga, número 7, Colonia del Carmen, Tepatitlán, Jalisco, 3786-88-1778. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de Internet más Televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Paquete Combo 5. 98 canales. Más 5 megas de Internet. Contrata ya. Por solo 439 pesos al mes. Llama al 378-782-3736. TV Cable Tepa. Paquete Internet más TV. 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete. Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Amigos, qué bueno que continúe con nosotros en Visión Deportiva. Seguimos hablando de fútbol. Su servidor Chava Deportes junto con Emilio Gallegos y José Tobar. Digo, el compañero José viene vestido de mi rey el día de hoy, ¿no? Definitivamente cuando la gente está tan cerca de la gloria, pues vienen estas manifestaciones tan artísticas, ¿no? O sea, el compañero bien podría pasar por entrenador uruguayo o por promotor argentino, ya ve que se les da mucho eso de… Por Luis Miguel en la segunda temporada. También, o sea, por palazuelos cuando anda de gira artística, no, o sea, se pueden dar muchas cosas. Por cierto, y rapidito, la salud del astro Maradona un poquito comprometida por ir a recibir una cirugía, está de cuidado la situación. Yo escuchaba que dentro de los comentarios que daba un médico o alguien muy cercano, era la suma de varias cosas, ¿no? El alcohol, una depresión que traía y pues la enfermedad que de alguna manera se le vino a juntar. Digo, ahí son de los inconvenientes que ser tan grande, ser un astro en esto del fútbol, pues no siempre es bueno. Bueno, aparte de tener sus vicios, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Históricamente arrastrado, que le han costado en su salud. Y digo, creo, creo que… ¿Qué situación tan difícil? No sé cómo explicarla, no sé qué palabras ponerle, pero… Porque ahondando un poquito, no necesariamente el ser una estrella van a tener necesariamente los vicios y esto, ¿no? Se me viene a la mente Pelé, este… Que de alguna manera, bueno, pues él no se hablan cosas o se haya metido en broncas de este tipo como Diego Armando, que pues sí han sido muchos los escándalos, lamentablemente, en los que se ha visto, pues, envuelto. Y sobre todo este tipo de, pues, cosas media raras, ¿no? La fama lo comió, ¿no? Definitivamente. Sí, el transcurso ahí, el lapso. De hecho, quienes han visto su película o su biografía, el cambio que tuvo ya en Barcelona es donde viene toda esta situación. Y que, pues, lamentablemente, ahora lo aqueja con esta enfermedad o este problema que se le viene. Pero, pues, esperemos que esté bien dentro de lo que cabe, porque va a ser una situación difícil dentro de las siguientes horas. Con muchos riesgos. Regresamos al tema del fútbol nacional y digo, ¿abrió la jornada 16 con un marcador que no esperábamos? ¿Quién iba a pensar que Mazatlán le iba a poner una tunda a San Luis? ¿Iba a provocar que corrieran a Memo Vázquez? Que, por cierto, dicen que no lo corrieran por la cláusula de rescisión tan alta, ¿no? A la última tuvieron que indemnizarlo fuertemente. Ahora están comprometidas las finanzas del club, hay que decirlo. Y que se está por vender ya el equipo, ya se acaba de anunciar eso. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid dijo, pues, aquí ya no le vamos a sacar. Mejor no hay que gastarle. Porque nos vamos a Canadá. Sí, sí, tienen un equipo en Ottawa. En Ottawa, me parece, ¿no? Así es. Tienen un equipo. El despertar de los rayos, digo, ¿quién iba a pensar que después de tanto y tanto y tanto? Bueno, es que también el Toluca, pues, no es un equipo que iba a meter mucho las manos. Y se metió el Necaxa a posibilidades de repechaje. Que no venía jugando tampoco mal el Toluca. No, 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 pero el profe Guadalupe, el profe Cruz, es el que ha venido a dar un revulsivo. Tal vez tres, cuatro jornadas en las cuales no se le dieron. Pero, pues, sabemos de lo que es capaz este señor con poco. Sí, pero el Toluca que conocemos no es el de ahorita. No, no. O sea, también anda arrastrando la cobija ese equipo. Lástima por la institución, por los seguidores y etcétera, etcétera, ¿no? El del Pachuca 2-0 a Tijuana, digo, normal. Pachuca creo que ha demostrado un paso regular sin ser extraordinario. Y a Cholos, ay, carajo, les ha costado. Otro muertazo. Enormidades. Y luego la sorpresa de Juárez que le pegó a Querétaro. Digo sorpresa porque también Juárez no ha dado, para lo que han contratado, no ha dado el ancho. Y está a punta de calificación también. Sí, sí, también está ahí en puestos. Este es el más peleado. Sí, 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 sí. Están puestos interesantes, ¿no? Que decíamos, el Puebla que vino y le puso un trancazo al Atlas y, normal, las chivas que tenían el triunfo pudieron haber incrementado la ventaja en el segundo tiempo y en el último más se les complicaron las cosas, el empate a Duba, no sé, tiene una serie de complicaciones ahí que no podemos ahondar en materia porque cuando se trata de términos legales, yo la neta, no le quiero entrar. No le quiero entrar a... Y solo extra cancha, ¿no? Solo hay que decir que hay jugadores que están separados del plantel por situaciones extra cancha y digo... Más los que se acumulen porque parece ser que le están escarbando y hay más jugadores por ahí que... Empezó uno y ya van cuatro. Sí, 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 sí. Y dependiendo cómo quieran ahondar es lo que van a tener que hacer la limpia ahí, desgraciadamente porque es extra fútbol, ¿no? Los rayados que le ganaron al Cruz Azul, el Cruz Azul también se cayó, se cayó muy feo. El Cruz Azul... Después de haber estado muy bien. Después de haber estado tan arriba, se cayó mucho. Los rayados, pues qué bien por el compañero porque han empezado a apretar el paso cuando todos decíamos hashtag fuera turco y pues le está apretando de manera interesante. El América que evidenció en Tigres una serie de situaciones que comprometen lo que podría ser Tigres en una liguilla. Ya digo, qué errores tan garrafales atrás y Sebastián Córdoba, digo... dando mucho más de lo que a lo mejor creían muchas personas. En el inicio del segundo tiempo, Tigres salió con todo, ahora sí que como toda una fiera, estaba, traía en jaque al América un buen rato, inteligentemente el piojo no se echó atrás, trató de seguir atacando. Cuando los cambios se dan de Tigres, le falla al Tuca el reforzar la defensa. De hecho, saca al jugador que le había estado, ahora sí que ayudando mucho en la central, al examericanista. Y pues prácticamente con esa salida, bien adelante el Tigres, pero mal atrás. Y lo aprovechó la América, desgraciadamente para Tigres, para bien pues de la América. En la marca les costó un trabajalal. Y bueno, y el que en el primer tiempo nos estaba dando la sorpresa Santos y en el segundo tiempo dijo León, aquí está su papi. Y el León es el super líder del torneo, digo, ahorita lo decíamos y lo vamos a comentar rápido antes de irnos al corte comercial porque ya se nos está terminando estos minutos. Digo, el compadre anda con todo ese sí, no deja minuto que se pase, es un inquisidor. Este sí está de parte de Papá Oso, este sí, nos acaba con el tiempo. Y el único seguro ahorita en la liguilla es el León, con 39 unidades, nadie lo va a desbancar faltando una jornada. La segunda posición, pues hay varios que la pueden pelear, la América tiene 31, Pumas, Cruz Azul y Monterrey con 29. Y yo digo, no sé por qué de estos tres el único que le puede pelear a la América en el segundo lugar es Rayados. Porque viene con las chivas, porque pues ahí a lo mejor la situación se les podría, se les podría, no quisiera adelantarme, se les podría porque a las chivas los segundos tiempos, no me dejará mentir mi compadre, a las chivas los segundos tiempos le cuestan un trabajo enorme. Tienen para meterlas y luego como que se les cruzan los cables o las piernas o no sé qué. Y luego de ahí para abajo pues viene otro puño de equipos, Tigres, Pachuca, Chivas, Santos, Necaxa, Toluca y Juárez, que aún el lugar número 12 todavía lo pueden pelear, Puebla y Mazatlán. Y pues Tijuana, Atlas, Querétaro y San Luis ya están pensando en las vacaciones en alguna playa del Caribe mexicano o en algún destino turístico internacional, porque son muy dados andar de vacaciones y yo no sé cómo van a cuidarse en estos, en este tiempo de reposo. Y pues viene la última jornada y yo creo que entre los partidos interesantes, Monterrey y Chivas, no lo podemos dejar de lado, América visita a Juárez y es que eso es importante para la América porque estará buscando pues ahí amarrar la segunda posición. Cruz Azul-Pumas. Cruz Azul-Pumas también está muy interesante. Y si me apuran un poquito, hasta León-Toluca. Puede ser un partido atractivo porque Toluca sabe que tienen que entregarle buenas cuentas para cerrar el torneo bien. León ya no tiene nada que apretar. Puede meter hasta la sub-17, no pasa nada, pero pues hay que decirlo. Pero no, pueden pasar cosas ahí, digo, me quedé un poquito aquí porque pues a Toluca si se le cruzan los cables no califica. Bueno, no entra el repechaje, porque todavía después del repechaje viene la clasificación a la liguilla, digo, ahí puede venirse unas complicaciones. ¿Les parece si andamos más en materia regresando al corte? Ahora sí me tuve mis cinco minutos de fama. Claro, adelante. Porque ahora sí ando extraño, ando extraño el día de hoy. Si encuentran situaciones es porque ando extraño. Vamos a la pausa, regresamos. Conoce el Hyundai EX6 y EX8. Capaz de cargar con todo tu negocio. O la nueva H350. Mejor distribución de mercancía con la potencia que ya conoces. Hyundai, camiones y buses de Patitlán, Periférico Sur, Salvador Zúñiga, Número 7, Colonia del Carmen. 3786-88-1749. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de Internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo. Sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Paquete Internet más TV. 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Amigos, seguimos en Visión Deportiva. No, no soy... Digamos que la versión... Carlos Villagrán, no. No, no, no. No es Valentino en la película del chanfle. No estoy tratando de... No estoy tratando de imitar a Zague. El compañero trae la playera del chanfle. Esa es la chida, esa es la chida. Soy su amigo Chava Deportes. Pagando una apuesta, se lo repito, porque quiero que sepan que sí pague. Elegal. Que luego andamos con cosas y... Falta una acá con Juan Pablo que ya nos pusimos de acuerdo la mecánica para pagar. Claro, claro, claro. Y pues me siento... Ahora sí voy a poder dormir tranquilo. Bausher abierto con el Ginio, con las hamburguesas ahí del Ginio, vecino ahí de la comunidad. Entonces, pues él va a llegar... Vamos a llegar a cenar completamente... Exactamente... Pero el Eijau Sobrino es más decente que usted, compañero. Ese no creo que sea tan atacó. Bueno, yo no creo, ¿eh? Pero vamos... Ya estando ahí, quién sabe. Hay que ver. Hay que ver. Compañero, por cierto, sí le llegó la invitación del Maratón de Guadalajara. Le mandamos la invitación. No he visto que ya se haya activado el compañero José ya. Ya se inscribió. No sé si sea del grupo Fifi que pagó la playera y la medalla. Porque hay un grupo elite ahí. No, es que yo me quedé con la duda, a ver, ¿cómo está eso, no? Si las vías recreativas están cerradas, si hay una... El botón está, pues, oprimido. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Yo me reservé diciendo, espérame, yo estoy a favor de cuidar a mi familia, por supuesto a mis amigos y cuidarme yo. Entonces, por eso es que no. No sé si no pongo en riesgo o cómo le hago para que sí pueda participar. Antes de cederle la palabra al especialista en temas de atletismo, el compañero Josué, porque corría. Sigo corriendo. Participaba en carreras. Eso ya no lo hace, ya me lo fregué. Este... Tengo que correr porque ya sabemos que a cierta hora tenemos que estar en casa, entonces... Con el botonazo. En estos dos fines de semana del botonazo, pues, no va a haber actividades deportivas oficiales en espacios públicos. Eso hay que señalarlo. Y privados, ¿eh? Y privados tampoco. O sea, el gobierno quiere aglomeraciones, eso hay que decirlo. Y durante la pandemia, pues, también hay espacios que no están activados aún todavía. Este... Algunas vías recreativas que son al aire libre, pues, sí están con cierta distancia, dicen ellos. Porque en la de aquí, bueno, en la de aquí ni va gente, para qué hablamos de sana distancia, ¿no? Pero, compañero, platíquenos de qué consiste este 42K virtual. Vamos primeramente a resolver la duda que tiene el compañero Emilio, y es, ¿podemos hacerlo sin afectar a nadie? Claro que podemos. Muy bueno. ¿De qué manera? Vamos a tomar nosotros nuestra carrera, en este caso, pues, el 42K es una carrera ya de costumbre. Sabemos que Guadalajara es la capital mundial del deporte. Y, pues, además de eso, tenemos por ahí una situación más específica de lo que es Guadalajara y el deporte. ¿Puedes hacerlo, Emilio? ¿De qué manera? Tú, en tu hora libre que tienes en la mañana, por ahí en la mediodía, previo a este botonazo, a las 7 de la tarde, puedes hacer a cualquier hora tu distancia. Tenemos que completar 42 kilómetros para cumplir con el reto del 42K virtual. ¿Por qué? Porque yo lo voy a manejar a mi manera, voy a tener la aplicación que se nos da en el momento de la inscripción, y ahí también, de alguna manera, estamos respetando la distancia social, porque lo hago yo de manera individual. ¿Sí? ¿De qué manera podemos participar? Está el grupo abierto, el que no necesita la inscripción, puedes darte de alta en la aplicación que se te da. Por ahí vamos a ir pasando las imágenes, de dónde puedes darte de alta también. Me quiere poner a trabajar en la edición. Sí. No sé si lo acompaño. Continúe. Valga la pena las vacaciones. Pero también existe el que es el de pago. ¿En el de pago qué beneficios tienes? Pues que recibes tu medalla en tu casa, recibes tu playera. Recordemos que Guadalajara por ahí tiene una mecánica o una dinámica con el medio maratón y con el maratón, en el cual son ediciones especiales, las playeras y las medallas. Hay un beneficio además también, compañeros, de que si superamos los 42 kilómetros, si llegamos a los 60 o más, y estamos inscritos dentro de la misma, por la vía de cuota, vamos a llamarlo así, el de paga, vamos a recibir una medalla de plata en nuestra casa, conmemorativa por haber superado la distancia que ellos nos estipulan de los 42 kilómetros. A ver, compañero, yo lo estoy viendo con cara de guata, así como que andan medio perdidos. No, no, no. Hacían playera y yo veía una playera allá, no sé si vamos a comentar algo. Ah, no, no, sí. En un ratito más. Ah, bueno. En un ratito más. Ok, ok, ok. Pero... Como es el tercer bloque, por eso preguntaba yo. Sí, sí. A mí me resulta interesante porque sí quisiera terminar con este tema. Guadalajara se preocupa porque se lleve a cabo de nueva cuenta este evento deportivo tan magno que le ha dado una certificación internacional, que le ha dado un estándar que pocos lugares pueden presumir. De hecho, en México solamente hay dos eventos con esa certificación, que es el Maratón de la Ciudad de México. El Golden, la etiqueta oro. Exactamente. Y el de Guadalajara, no más. Y en el continente, pues también ya está. Es un grupo reducido. Creo que en Estados Unidos hay tres. Boston, Nueva York. Y... Y paremos de contar porque no identifico a algún otro. Pero tenemos un... Un plus más que está buscando Guadalajara. Que es buscar y romper el récord Guinness en participantes en un maratón. O sea, de que está interesante. Vamos a apoyar también a la causa. Así de que, pues a los amigos del Comú de Guadalajara, pues están mandándonos información para que toda la gente... Pero se vieron medio pichicatos, no más información. Oye, ya no mandan nada. Vamos a invitar a Jaciel para que nos... No, 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 no. Yo veo que van al Supergol y ya nos trajeron una playerita y luego van a nivel de cancha. Ah, ya nos trajeron una medallita. Oye, aunque sea que nos manden un mensaje grabado de agradecimiento, ¿no? Digo... Vamos gestionando, ya ve... Ah, la palabra es la palabra de moda. Vamos gestionando a ver qué puede ser. Posiblemente la próxima semana, aunque sea una gorrita para el sol, que combinen con mis lentes. Sí, porque el sol sale para todos. Sí, claro. Sí, sí, y con ganas. Uno nos quema más que otro. Sí. Sí, compañeros. Se quema más trabajando que de vacaciones. Sí. Ya sabe usted que cuando calienta el sol... Aquí en la playa. Allá, porque aquí no hay playa. Rápido, porque compadre Juanito no anda con la cegadora. Ya no se hizo la cegadora. ¿Quieres participar en el 42K? Bien facilito. Te metes a la página, te inscribes, descargas la aplicación para que en tu smartphone o en algún mecanismo digital, pues, puedas contar tus pasos. Si te inscribes pagando, te quedas con tus souvenirs de recuerdo, puedes aspirar a una medalla conmemorativa y entre todos podemos romper récord Guinness. Por cierto, antes de finalizar, compañero Juan Pablo, pues, pásenme aquella bolsita, ¿no? Porque lo veo medio dormido, no vaya a ser que esté viendo cosas prohibidas. Está esperando ya su paga. ¿Esta? ¿Esta qué onda, compañero? A ver. No, no, es que yo la veía desde hace rato y sé que tenemos un compromiso, por eso era la... Lo tenemos todavía. Sí, sí. Hay que ofrecer una disculpa a nuestros amigos. Tardamos un poco en activar la mecánica porque estábamos definiendo si la seguíamos lanzando o no. Ya está a través de la página Chava Deportes Oficial para participar. Bien sencillo, como le habíamos comentado, darle like a la publicación, compartirla y etiquetar en el comentario a un amigo entre los que participen. Vamos a esperar a que se haga una buena pollita de participantes y ahí les vamos diciendo, esperemos en un par de semanitas a lo mejor. Sí, sí, perfecto. Hacemos la rifa aquí. Al ganador lo invitamos para que venga y se la pone. Y cotorreamos y lo hacemos que se disfraza y toda la cosa. Y también para, de alguna manera, para la cuestión social y de sanidad, o sea, la sana distancia, vamos a llamarla, de que pueda venir la persona aquí al estudio. Sí, lo vemos, ¿no? Lo vemos si se puede y si no hacemos la entrega de otra manera. José, Emilio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Está también invitado Juan Pablo, gracias por acudir. Amigos, yo ya pagué la apuesta y mi compadre detrás de los controles. Me despido. Nos vemos la próxima semana en Visión Deportiva. ¡Gracias!